¡Largaron el premio, era segundo turno! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2. Estira pequeña ventaja sobre el 1 que viene a comandar la carrera, por el lado exterior de la pista se viene arrimando a las punteras el 11, el 12, más abierta lo hace el 16. Descontraron los primeros metros de la prueba con el 2 marcando el camino. Ahora estira pequeña ventaja sobre 12 y 16 que van resueltamente en busca de la puntera. Más atrás lo hacen a pareadas, 10 y 11, viene ganando terreno desde el fondo el 9. Corre expectante por el lado exterior de la pista el 1, más atrás lo hace el 6, el 7, el 8. Las competidoras ingresando al codo, siempre el 2 marcando el camino. Estira pequeña ventaja sobre el 12. La tercera ubicación lo viene haciendo el 16, más atrás lo hace el 9, el 7. Las participantes de la novena carrera vuelcan el codo, hacen el ingreso al tiro derecho, final. Último 350 metros de carrera, comanda las acciones el 12. Ahora estira pequeña ventaja sobre el 2 que se resiste por dentro, viene atropellando por el lado exterior de la pista el 9. Último 250 metros de carrera, de lleno comanda las acciones el 12, empieza a estirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2. Viene atropellando por el lado exterior de la pista el 11. Último 50 metros de carrera, corre con el triunfo asegurado el 12, tirando clara ventaja sobre el 12. En tercer lugar el 11 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.